¡Eso! ¿Tú ustedes solo te las vayas a poner, eh? ¡Sí! ¡Ándale! ¡Ya estás listo! ¡Qué chulito! Chiquitos chavos, les habla Miguel Sonido del Picudo ¿Qué creen que estoy haciendo en estos momentos? Ya tengo como unos 30 o 40 minutos Checando un folder de canciones que me pasó un chavo Me dio muchas canciones, pero Pues como les he platicado ya anteriormente Yo cada canción la tengo que escuchar Y ver que esa canción sea un éxito Y que sea una buena rola Entonces ahorita me metí a una carpeta Esta carpeta, entonces le hago clic derecho Y vamos a ver información Agarrar información, ok 24 Los 24 temas solamente agarré esta Esta, esta y esta Básicamente 20 canciones Las escuché No me parecieron éxitos No me parecieron que estuvieran buenas A mi gusto Porque allá afuera pues hay gusto de cada quien Para que vean el trabajo que tengo que hacer Cuando alguien pues me regala música Déjenles enseñar de voladita cuáles rolas son La tracalosa Edwin Luna Un aplauso Esta también está buena Enseñanzas Vamos a oír esta otra Esta es éxito obviamente Todos hablan Nada saben Entonces ahí están estas cuatro rolas Que las tengo que Aventar para acá Para editarlas Ahora quiero decirles que esos éxitos Pues no son nuevos Pero son canciones Que si se quedan Que las sigue pidiendo la gente Que cuando tú las tocas La gente les va a agradar Obviamente que esta es una fiesta De gente Que le gusta la música de banda Los corridos Les tocas esas rolitas Y la van a disfrutar La van a escuchar muy bien En cambio Las otras 20 que escuché La neta que no tiene nada que ver Ok Dejenles mando Unos saludos Dice Desde Puebla, México Un saludo para mi esposo Floren Él igual lo sigue en su canal Siempre vemos todos sus videos Ojalá A él le encanta Todo Lo del sonido Dios lo bendiga Marina Reyes Un saludo Y también A su esposo Ahora necesito hacer Una extensión eléctrica De 50 pies de largo Listo Nomás le vamos a poner Sus conexiones Y la enviamos Ya quedo lista 50 pies de largo Fue lo que me pidió Este chavo Y Pues va con su colita De 4 tomas Me ordenó 4 cables Que aquí los tengo 4 cables Para su rack De amplificadores De los delgaditos Que no ocupan Mucho espacio Son aproximadamente De 2 pies Y medio de largo También se los vamos a poner Aquí adentro Pero estos Se los voy a meter En esta En esta bolsita Para que vayan bien Más protegiditos Más o menos ¿No? Pero Ahí está su orden Para sonido Virus De Modesto California Para allá van Estas cosas DJ Lucky Lucky Este amigo Pues también me mandó Hacer una presentación De audio Que próximamente Se los voy a Estar enseñando Este chavo Por cierto También apenas Está empezando Así que Mucha suerte Sonido Virus DJ Lucky De este lado De este lado Tenemos un controlador Pioneer Este es el DDJRR Pues este controlador Lo agarré bien barato Para un amigo Ya por fin me llegó El power supply O el alimentador Eléctrico Anoche lo probé Trabaja al 100 Todo está chido Ya nada más Falta que me llegue La computadora Este chavo vive En Salt Lake City Utah Y se lo voy a programar Con el virtual DJ Para que le trabaje Con este controlador Y si se le friega Este controlador Que le trabaje Con otro controlador Que vaya a comprar En un futuro Porque va a comprar La licencia Que es la cara La de 300 dólares Ahora Les muestro Esta conexión De Conexión de Secadora O lavadora De las casas Y de este lado Tienen la conexión De 50 amperes Esta conexión La hice Solamente Porque a veces A veces Ocupo Agarrar electricidad Y convertirla Para mi caja De 220 Que viene siendo Esta caja Que la acabo De terminar El día de ayer Esta ya la hice Un poco diferente Ya no le puse Como ven Madera En la parte de abajo Las otras Les ponía una madera Aquí para detener Las cajas Estas Pero estas Estas cajas De plástico Se las pegué Ya en los lados Y veanla Quedó Muy chido 20 amperes 20 amperes 20 20 20 O sea Tiene 6 pastillas De 20 No ¿Cuál 20? Le puse pastillas De 30 amperes Y ya sé que ya fuera Muchos se van a volver locos No, no puedes hacer eso Picudo Que 30 amperes Vas a quemar tu equipo Sonido Vas a quemar tus cosas Pero no, no pasa nada Aquí la electricidad Está muy estable 120 124 voltios Inclusive les puede llegar Hasta 135 voltios A un aparato Y no le pasa nada También Muchos de los aparatos Uso También un alimentador eléctrico Para Lo que viene siendo La mixer Procesador Y ese Se quemaría primero Eso Antes de pasar A la otra Al aparato Entonces Tiene Breakers De 30 amperes Van a decir Muchos ¿Qué onda Con el picudo? Pero Le metí Breakers de 30 amperes Más que nada Porque esto Lo puedes utilizar Para la iluminación Y para los amplificadores Que son los que Jalan más Entonces Un breaker de 30 amperes Te soporta Mucho voltaje Hasta 240 voltios Pero Obviamente Nada más Les va a llegar Una línea De 124 voltios A cada Lo puse de 30 Porque los de 20 A veces Si se botan No aguantan Mucho calentamiento Y pues el de 30 Obviamente Va a aguantar más Esto No se debe de hacer A menos de que Ustedes lo sepan Trabajar Usualmente Estos deben de ir De 20 amperes Pero yo Como la voy a utilizar Para mí Pues yo la quise Poner de 30 amperes Y mire un chavo Que traía una Más o menos así Le metió de 30 amperes Y dice Nunca he tenido problemas Con nada Entonces dije Yo voy a meterle de 30 A ver que show Y pues este lado Tiene su entrada Para la conexión De Esta de 50 Esta es una conexión Muy viejita Que tenía allí Ahí tengo unas nuevas Pero esta es nada más Por si En dado caso Que necesite Agarrar Una Una conexión De secadora Que usualmente Traen un breaker De 30 amperes En ese caso Cuando uno Agarra una conexión De secadora Y trae 30 amperes Lo máximo que puedes usar Serían unos Dos breakers O tres No puedes usarlos todos Porque el breaker principal Va a ser de 30 amperes Pero hay unas conexiones Que las puedes agarrar Directamente De la caja Que están Básicamente Directamente Puestos de la caja Y no tienen El breaker de De 30 Sino que El de 50 Entonces allí puedes Ahora si que alimentar Toda la caja Con tu Con tu este Con este cable También este cable No es muy grueso Entonces no soporta Mucho voltaje Soporta 300 voltios Pero aún así Es este Bueno No lo quise hacer tan grueso Porque obviamente Este es Nomás va a alimentar Tres Tres pastillas O máximo dos pastillas De las que le puse Y no a toda su capacidad Pero si Le puede Me pueda servir Entonces como ven Esta caja Quedó al puro centavo Chiquita Y Con un montón De potencia Ahí está Y bueno Por último Esto es lo que voy a regalar El recibidor Y los dos micrófonos Inalámbricos Que me mandó Esta empresa Blaskin Que les mando un saludo Y con sus Dos cables De X De XLR Uno largo Y otro cortito Estos están Nuevos Pero me los llevé Una tocada Para probarlos Checar que estuvieran Trabajando al 100 Y si trabajan bien El El recibidor Trabaja bien Tiene sus Obviamente Antenas Y luego trae Este otro cablecito Todo esto Va a ir En una sola caja Con sus dos Micrófonos De la Empresa Blaskin Inalámbricos Dejen les digo Como va a estar La dinámica Para poderse Ganar esto A mi me gustaría Más que nada Que un chavo de México Sonidos de allá Que van empezando Sonidos de allá Que batallan un poquito más Para agarrar su equipo de sonido Pues se lo llevara Pero el único detalle Es de que solamente Lo puedo enviar Aquí en Estados Unidos Si alguien de México Tiene parientes Acá en Estados Unidos Pues estaría chido De que ellos Se tomaran Pues el tiempo De mandárselos Para México Yo lo puedo enviar Aquí dentro de Estados Unidos A cualquier pariente Que ustedes tengan acá Amigo Lo que sea Y ya De aquí Pues ustedes Se las arreglan Para mandarlas Para México Ahora otra cosa Ustedes pagan el envío Aquí dentro de Estados Unidos No sé cuánto salga Digamos de aquí a Los Ángeles De aquí a Nueva York Son diferentes precios Muchos chavos Me preguntan Luego luego Cuánto es el envío Es que no se sabe Dependiendo a qué ciudad Vaya de Estados Unidos Entonces el envío Varía Pueden ser 15 dólares Pueden ser 30 dólares No sé Ya depende Donde vaya a ir Ven el logotipo De sonido El picudo Tiene un avión En la parte de abajo Siempre lo ha tenido Nunca se lo he quitado ¿Por qué Está ese avión En la parte de abajo? Las primeras 10 personas Que respondan Esa pregunta Los voy a meter A una cajita Y hoy Más tarde Voy a hacer un en vivo Y voy a sacar el ganador De esas 10 personas Las primeras 10 personas Que respondan ¿Por qué El logotipo De sonido El picudo Tiene un avión En la parte de abajo? Y no Una respuesta Incorrecta Sería ¿Por qué te gustan Los aviones? No nada más Por eso Es una explicación Un poquito más larguita Entonces Más tarde Me conecto en vivo Y les voy a decir Quien se lleva Este Para de micrófonos Inalámbricos Blaski También un saludo Para Jorge Reynoso Hasta Hasta allá Hasta Jalisco México Sonido Tingis Que este chavo Le echa muchas ganas Con su sonido También para el staff Técnico de sonido Premier Allá en Los Ángeles California Para estos chavos Técnico de luces David Luna El compa Camilo Román Y el amigo Juan Para la segunda voz Del sonido Severo Lorenzo Y por último Para mi compadre Octavio Luna Sonido Premier De parte de Sonido El Picudo Un saludo Para todos estos chavos Pásense la chida De parte de Sonido